¡Los consejos de Igor y el Dr. Frankenstein! ¡Vale ya, Igor! ¡Sí, mi doctor! Bien. El consejo de esta semana va para toda esa gente que le gusta hacer demostraciones públicas de cariño con sus parejas. A Igor y a mí nos parecen unos papanatas vomitivos, ¿no es cierto? ¡Unos indecentes de tomo y lomo, my doctor! Y aún diría más, unos asquerosos desconsiderados. Pero ¿qué necesidad tenemos los demás de presenciar sus muestras públicas de cariño? Por eso yo digo a quien me quiera escuchar. ¡No al amor y al cariño en cualquiera de sus variantes! ¡No al amor y al cariño en cualquiera de sus variantes! A Igor, por ejemplo, está consiguiendo poco a poco deshacerse de cualquier sentimiento de amor y cariño por objetos y seres vivos. ¿No es cierto, Igor? ¡Mis repugnantes muñecos y peluches, my doctor! Sus repugnantes muñecos y peluches. La forma de llamarlos ya me parece más que acertada. A Igor, di a la audiencia cómo se llaman cada uno de estos infames moñacos. ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Vómito infecto! ¡Vómito infecto! ¡Detritus! ¡Detritus! ¡Repugnante! ¡Vómito! ¡Mi lindo peluche, vaidosa! A Igor no muestres cariño al peluche lo tiraré al pozo de aguas fecales. ¡No! No pienso hacerlo. De hecho, prefiero que besuque a un muñeco a que lo pueda hacer a cualquier persona indiscriminadamente fuera del castillo. Bien, y ya tenemos todo el material necesario para el consejo de hoy. Un pañuelo moquero envolviendo una rata muy, muy enferma a la que le acabamos de hacer una analítica y el resultado es un cuadro inequívoco de rabia, peste bubónica, cólera, ébola y un resfriado común. Y el consejo de esta semana es... El consejo de esta semana es... ¡No beséis con lengua a una rata que está en el lecho de muerte! ¡Dugo! Igor, desenvuelve el pañuelito y saca la rata. Vamos, Igor, vamos. Es una rata muy enferma. Sí, no tiene fuerzas ni para morderte. Muy bien. Y ahora cógela y bésala. Bésala con lengua, como nunca has besado a nadie. ¿En el consejo, mi doctor? Vamos, Igor, vamos. Si es un placer oriental, si maneja la lengua con una lascivia sin par... Si Arturo Fernández, ese galán, aprendió a besar con ratas enfermas y ahí lo tienes. Ah, si lo hizo Arturo Fernández, mi doctor. Ya lo ven, amigos. Por mucho que les digan que es un placer oriental que maneja la lengua con una lascivia sin par... O que Arturo Fernández, ese galán, aprendió a besar con ratas enfermas y ahí lo tienes... No beséis con lengua a una rata que está en el lecho de muerte. Y hasta aquí nuestro consejo de esta semana. La semana que viene volveremos con más.